hola amigos de you ready for this bienvenidos a un vídeo más que tenemos aquí dentro de nuestra página de facebook el día de hoy pues traemos esta segunda entrega de grandes novelas de crimen y misterio las obras maestras del género negro y policiaco con este título que se llama arsène lupin caballero ladrón por escrita por maurice leblanc como lo habíamos mencionado en el primer vídeo que fue el zarbozo de baskerville pues esta colección va a estar compuesta de 60 tomos los cuales pues trae a los mejores detectives a los mejores personajes de misterio y demás van a tener un agarrón aquí en estas obras y pues para aquellos que estén interesados en coleccionarlos pues déjenme decirle que el principal punto de venta es a través de nuestros amigos los boceadores recuerden los puestos de periódicos a ellos pueden ir y adquirir su su copia con ellos esta ocasión pues ya viene de 149 90 a total 150 la primera fue de 50 pesos obviamente va a ir subiendo hasta a partir de la tercera va a incrementar nuevamente a 190 pesos y dicen que se va a quedar estable porque digo que dicen porque su colección prima que fue grandes novelas de aventura pues inicialmente comenzó con algo parecido y ahorita pues ya vemos que los últimos tomos que están saliendo que a partir del cuarenta y tantos han llegado a la módica cantidad de 240 pesos entonces no sabemos si ya en la recta final que les faltan 10 tomos pues sigan aumentando esperemos que pues no porque sea malo obviamente el incremento se genera a través de los gastos de envío y demás no pero pues si espero que pues según te dicen que se va a quedar estable y luego también algo que pues hemos manejado o hemos visto que salva hace es que luego lo incrementa y no te haya un previo aviso no a menos de que esté súper pendiente de todos sus sitios pues es como te enteras pero si no pues no va bueno también quiero agradecer a todos nuestros amigos seguidores y del canal de nuestro canal de youtube de sonar 11 tv gracias por tus comentarios el primer vídeo pues parece que fue de su agrado les agradecemos muchísimo si compartieron con nosotros muchos comentarios sus opiniones pues gracias por los buenos deseos que también nos han dicho y les mandamos un fuerte abrazo porque nos ven amigos de españa de argentina de chile de perú de bolivia de todo lo que sería habla hispana un fuerte abrazo desde aquí de ciudad de méxico que esperemos que próximamente estas colecciones les llegan porque a muchos dicen que les gusta ver nuestro canal porque se enteran de lo que va a seguir en sus países así como también pues de enterarse que aquí y luego llegan otras colecciones que luego en su momento allá no bueno pues cualquier cosa pues dejen su comentario les agradezco que nos acompañen desde tan lejos un fuerte abrazo desde aquí y cualquier cosa pues lo seguimos leyendo también este pues les agradecemos su compañía y demás no el compartir nuestros vídeos es muy grato porque pues como lo mencionamos en el primer vídeo este este canal nada más es de difusión no es de crítica y no de análisis profundo entre escritores lectores y más lo máximo que decimos pues es nuestro humilde punto de opinión como coleccionistas y lectores que somos porque pues realmente lo principal razón por las que nosotros ponemos estos vídeos es porque adquirimos las obras y pues queremos compartirlas con ustedes y que también ustedes nos digan su punto de vista no como varios comentarios que ha habido sobre la calidad de los papel de los libros de las portadas y demás pues bueno no entonces sí quería tomar este tiempo para agradecerles a todos ustedes los que nos siguen y nos acompañan saludos a los amigos que nos han visitado directamente aquí a nuestros lugares pues ahora sí que ya donde nos reunimos pues también es muy agradable que pues se presten a compartir estas sus vivencias con nosotros no bueno entonces si quería hacer ese comentario también por parte de nuestros amigos de la friquitienda son aquí si es que quieren adquirir estos tomos con ellos pues nos dicen que de momento en el sabueso de basque hervir todavía lo van a manejar todo lo que es mediados de marzo entonces tienen chance este tomo de arsene lupin acaba de salir estos días de el 2 de marzo entonces todavía está vigente durante 15 días que todavía va a ser las entregas hasta la hasta el número 5 y a partir del 6 ya van a ser quincenales entonces pues hay que aprovechar todavía con ellos porque luego adquirirlos que luego ya empieza a ser difícil o no entonces si quieren adquirirlo con ellos pues ese es el momento va pues bueno vamos a seguir viendo como ven el cartón es similar al gran otro nada más que la diferencia es que venía el libro y el folletito aquí nada más viene el libro y el contenido de atrás pues es lo prácticamente lo mismo pero aquí ya nos dice que la próxima entrega es el estudio en escarlata otro decir art con and doy que próximamente también lo tendremos aquí en el canal porque dijimos que principalmente vamos a seguir todos los de sherlock aquí nos habla un poquito más ahí está vamos a utilizar el poderosísimo folleto para contarles y aquí está lo que les decía que hasta la número en la entrega número 5 va a ser quincenal y ya después va a ser de la sexta en adelante hasta las cuando se supone que hasta las 60 de modo semanal y aquí ya nos dicen que ya permanecerá su precio de 189 90 a partir de aquí pero les digo bueno salva luego nos da ciertas sorpresas no pero bueno aquí está la página del sitio de facebook que ustedes pueden visitar salva libros mx aquí si están en ciudad de méxico o se pueden meter directamente a su sitio que ahora no lo pusieron así el salva puntocom ya pues les va a abrir general no recordemos que la editorial es española entonces pues la vigencia precios y demás pues si puede variar no en la caja de comentarios de este vídeo pues les anexamos los primeros 15 títulos que van a estar y como repetimos nuevamente pues nosotros vamos a traer nada más los que vamos a coleccionar porque soy honesto no todos me llaman la atención que eso fue algo también que comentamos en el otro no pero bueno vamos a ojear lo vamos en el unboxing de este libro ya después lo estaremos analizando vale ahí está por esísimo cartón aquí miren salió viva la bolsita bueno parece que la vamos a poder lograr sacar viva no bueno ya vamos a darle cuello aquí pueden ver que éste viene de color azulito un azul medio coquetón como tirando la turquesa y aquí el poderosísimo logo de esta colección de salva como lo comentamos en el vídeo anterior pues vemos que salvan está caracterizando sus colecciones con logos diferentes no pero aquí a simple vista les voy a hacer notar algo que estoy viendo aquí en el folleto si ustedes son curiosos y se percatan todos los libros se ven similares fue algo que comentamos también en el vídeo anterior que todos los libros se ven similares no están unos más gorditos unos más flaquitos como lo lo hizo su anterior este primo que son novelas de aventura pero fíjense cómo se ve el sabueso de baskerville y éste los pusieron hasta juntos ahora si se pueden checar para mi percepción o ya estoy traumado como quieran se ve más delgarito vamos a ver si es cierto pues como ven ligeramente no ligeramente más delgarito entonces espero que pues esto no solamente sea visual porque les digo que esto fue algo que también fue muy criticable en su colección anterior esperamos que esto no se repita no algo que también se me olvidó comentarles en el vídeo anterior que va a estar numerado de igual manera en números romanos para separar los tomos este tomo fue el número 5 y este vemos que es el número 10 vale entonces esperemos que también las obras en este caso de los autores pues no estén como en el otro que estén de rancho a rancho estén muy separados porque principalmente la entrega que sigue pues se supone que fue la primera aparición de sherlock holmes debería de estar entre los primeros números o pegado a éste según yo bueno si vemos está decorado este portal bueno este este marco de color dorado recordemos que allá nuestros amigos le dicen en oro pero bueno aquí es dorado aquí vemos que arsendo pin caballero ladrón pues viene también en letras doradas igual que mauris leblanc aquí vemos todo lo que todo un caballero de la vieja guardia no este sus guantes su bastón su sombrero de copa su monóculo no que se veían así vestían los caballeros de ese entonces bueno aquí vemos la portada a miren respetaron el color negro se ve coqueto porque hasta eso se está llamativo el azul contraste con el negro aquí arsendo pin caballero ladrón miren aquí está la versión que nos lo ilustran arsendo vir caballero ladrón acá con ilustraciones de m tosan y r brothers entre otros salvaje trae un índice muy pequeñito todos los capítulos y son larguitos la detención de arsene lupin arsene lupin en prisión la fuga de arsene lupin el viajero misterioso el joyer de la reina el siete de corazones la caja fuerte de la señora inver la perla negra órale y aquí vemos que pues viene la detención de arsene lupin que empieza en la página 7 así es cierto este aquí está hablando que trae 193 páginas y te vamos a ver al final cuántas fueron pero aquí pues ya en pimienta también algo que sí les puedo decir ya me chute la del saboso de baskerville o sea como ya lo había mencionado así ya la había visto en películas y en otras versiones inclusive en la versión de la nueva serie de netflix de sherlock hay una versión actualizada de esta de esta película en particular y pues no no me quedó de ver está exactamente como yo la recuerdo se la recomiendo mucho si lo quieren seguir entonces aquí como lo decía pues la lectura no está pesada es muy ligera en el sentido de que pues está espaciada no está saturada de entre párrafos pies de nota aquí que luego le ponen algunos con esta compleja la escritura y para entenderla no aquí pues vemos que está este también en diálogos algo muy particular no como como bueno en este caso este watson hace sus monólogos personales de cómo está criticando a sherlock pues aquí me imagino que es algo parecido la verdad no 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 es que yo haya leído nada de hacen lupín pero pues leí la reseña que está se las comparto ven aquí viene el listón dorado que es como un separador citó está bueno está bueno porque se hace paro luego no tiene estos separadores de este cartón citó y viene aquí la primera imagen a no bueno ya había dos y hasta el último momento acordados sobre la baranda permanecimos el uno junto al otro bien que bonitas ilustraciones de época blanco y negro pero miren no le queda de ver a nada vale bueno vamos al final igual cerra con su su hoja de porro su logo de salva aquí vemos la fecha bibliográfica de maurice marie emil le blanc no como antes se acostumbró a que tanto hombres como mujeres luego compartían nombres pues luego no sabía no mira lupín es un elegante y seductor hombre una versión modernizada de robin hood un maestro del disfraz capaz de burlar a la policía saltarse las reglas y conseguir salirse con la suya se cree que le blanc se inspiró en el anarquista francés maurice jacob crear alupín esto viene dentro del folletito en bueno aquí pues ya vimos las procedencias de españa argentina aquí méxico aquí pues vemos que perú y demás bueno vamos aquí al suspenso aquí dice que son 211 páginas más las que se anexan pone tú unas que te gusta 216 páginas ahora vamos a compararlo vamos a ver cierto que mi percepción no está tan mal pues aquí ya vimos no aquí estamos en la doscientos cincuenta y siete doscientos cincuenta y ocho más las que se agreguen doscientas que te gusta 62 entonces si trae una diferencia de 20 hojas 20 hojas y sin 50 es más o menos ven entonces mi mi ojo pues no no me falló mucho fíjense cómo cambió de que ya lo estuve teniendo al interfer y lo estuve leyendo media ya se empezó a amarillar aquí está blanquito algo que también se comentaba muchos que estos libros en automáticos expanden ya se están separando y aunque le tengas el cuidado necesario pues si se inflan lo que nosotros hacemos es de los dejamos pues aplastados un rato luego los embolsamos les digo que nosotros tenemos cuidaditos así y después pues ya este los acomodamos en nuestro librero pero ver como si curiosamente pues si no estoy tan mal y aquí si se nota a diferencia de acá no bien aquí se ven todos parejitos bueno al menos estos tomos que escogieron ocho tomos se ven igualitos pero miren aquí el gran error fue pues que los pusieron juntos y aquí pudimos hacer la comparación desde que lo noté desde que lo compré pero bueno no bueno ahora vamos a lo que les comentaba de qué trata de arsene lupin según nuestro folletito que viene incluido en la en el primer tomo pues aquí nos dice un poquito de qué va a tratar miren arsene lupin aquí nos da una breve descripción primero en la primera parte nos da la descripción de quién es arsene lupin es un nombre distinguido elegante educado refinado en las formas y que ejerce un gran poder de seducción experto en artes marciales y trucos de magia también posee conocimientos de derecho y medicina pero porque este caballero parisino ejerce de ladrón y se mueve por los bajos fondos de su ciudad arsene lupin es un ladrón de guante blanco imposible de apresar gracias a su astucia e inteligencia bueno en términos que yo conozco de guante blanco significa que pues que no es violento es súper inteligente de tal modo que a veces nadie se entera que pasó por ahí ni si no no es de aquellos que hacen sus escándalitos pero aquí entre comillas nos dice en que de qué va a tratar este arsene lupin está en la cárcel acusado de robo muchos piensan que sus andanzas ya han terminado sin embargo estas no han hecho más que comenzar y aquí dice le claus arsene lupin en este trat francia es la casa museo en la que maurice leblanc escribió gran parte de su obra bien bueno entonces aquí como podemos ver y pues está interesante porque se supone que es el más inteligente y que nunca lo han cachado y acá y aquí nos dicen que pues empieza la historia de modo de que usted está en la cárcel y realmente prácticamente como lo pudimos ver en los primeros capítulos pues va a ver cómo salirse de esta situación bueno aquí ya brevemente ya que estamos aprovechando este es el siguiente entrega el estudio escarlata estudio en escarlata de sir conando y no artur conando él pues aquí es para que ustedes vean lo lo que sigue está buenísimo porque les digo que aquí dicen que la primera aparición que tuvo sherlock dentro de las historias y aparte también nos comentan brevemente que por ejemplo a artur conando él tuvo muchas dificultades para publicarlo y finalmente lo logró por lo que lo que pasa es que en su momento había muchos escritores de este tipo g de género y pues ya había mucho de lo mismo no entonces tardó un buen rato en poder salir esta obra vale para que ven si lo leí pues bueno amigos aquí están los dos primeras entregas y pues quieres ha parecido el primero ya lo leyeron segunda van a conseguir los que siguen que qué opinan sobre lo que les acabo de comentar en estas pequeños detallitos que es ligeramente imperceptibles no pero pues aquí se ve por ejemplo la separación aquí en esta parte cuánto hay de diferencia le dio que son como unas 20 hojas más o menos entonces se nota no bueno esperemos que no nos hagan lo mismo tan dramático como pasó en las otras que les digo que pues de ser un tomo choncho bueno no tan choncho es uno normal que si el más grande fue el de 20 mil logos de viaje submarino que éste llegaron a tener tomos así de delgaditos así de finitos y dices no manches como el extraño el caso de mister y doctor high este que se puede un dedo y si se fueron al extremo esperemos que no pase eso y pues independientemente de eso por las tramas tan buenos eran las novelas están interesantísimas les digo yo en particularmente pues yo me soy fanático de las de sherlock voy a intentar conseguir las que se puedan las demás pues me llamó la atención por la reseña le digo como si ayudan el saber de qué tratan más o menos para enterarnos y pues esperemos próximamente en las que es las que siguen nuevamente les recuerdo que aquí en ciudad de méxico el principal punto de venta son los puestos de voceadoras de los de periódicos después las tiendas de autoservicio y también pues una opción que nosotros les ofrecemos son nuestros amigos de la fric tienda sonaguit ellos también manejan estas colecciones y otras anteriores que han salido entre novelas de aventura la de terror y suspenso también salió de proceso hay otras yo les recomiendo que se den una vuelta por su página o que los vayan a visitar directamente en su local de la colonia moctezuma aquí por el oriente de la ciudad de méxico ahí nos pueden encontrar y pues son las opciones que nosotros les presentamos también con ellos se pueden inscribir llamemos así para que no se pierdan ninguna de las entregas y también como les he dicho muchas veces acérquense a sus amigos los voceadores porque también ellos con ellos pueden asegurar su entrega y aparte los apoyamos porque hay varios comentarios pues que sí que nuestros amigos se han convertido casi en una especie de extinción porque se le da mucha preferencia a tiendas de autoservicio y demás entonces también hay muchos puestos que están cayendo y más con estas situaciones actuales en las que vivimos pues hay que apoyarlos porque pues son principalmente es nostalgia puro estar con ellos y es donde encontrábamos las colecciones desde un inicio no cualquier cosa pues ya saben leemos comentarios los estamos esperando tanto en nuestra página de facebook de are you ready for this? como por nuestro canal de youtube de Stormions TV a los cuales los invito a suscribirse darle click a la campanita compartir nuestros vídeos si así les gusta pero sobre todo déjenos un buen comentario ya saben que si los leemos a lo veces nos tardamos pero si leemos a todos y pues poco a poco iremos compartiendo sus comentarios así como iremos dando nuestras observaciones y puntos de vista va como siempre fue un honor cuídense mucho y por aquí los esperamos hasta pronto